Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta muy muy fácil, una frittata de patata con pimiento y cebolla. Hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta de frittata. La frittata sería el equivalente italiano más o menos a nuestra tortilla española a la que tenemos de manera tradicional que se prepara prácticamente en todas las casas con pequeñitas variaciones. Hoy voy a utilizar la receta más tradicional, la receta de tortilla de patata como inspiración porque también le voy a añadir más ingredientes, no solo cebolla, la que siempre vamos a tener esa eterna discusión de tortilla de patata con o sin cebolla, sino que hoy además para darle un poco de color porque tanto la patata como la cebolla son blancas y en la frittata lo que podemos conseguir es un aspecto visual muy atractivo, pues para eso voy a utilizar también pimiento verde, pimiento verde picadito de manera que le dé también pues un poquito de color diferente a esa frittata. Las frittatas que yo os estoy enseñando a preparar lo hago de la manera más sencilla con un instrumento que tenemos todos en casa que es una sartén, aunque también se pueden preparar en el horno, así que también vosotros podéis valorar un poco, dependiendo del menaje que tengáis o del tiempo que podéis dedicar a la cocina, qué método utilizáis y la sartén como hago yo, que sería interesante hacerlo con una sartén con tapa para que podamos terminar de cocinar la parte de arriba de la frittata sin tener que voltear la tortilla, porque luego vais a ver cuál es el efecto que vamos a conseguir al colocar los ingredientes. Esa sería la principal diferencia de la frittata con la tortilla, con la tortilla de patata tradicional. Son más finitas las frittatas y lo que conseguimos es ese aspecto un poco como si fuese una especie de pizza, colocando los ingredientes por encima de manera más o menos ordenada para que nos den un aspecto más atractivo. Las frittatas en Italia se preparan de muchísimos ingredientes diferentes, se preparan a veces sin voltear como lo hago yo y otras veces volteando porque son más gruesas para que queden bien cuajado el huevo, que también os recuerdo que el huevo es uno de los ingredientes que más toxinfecciones producen en casa y muchas veces es debido a una mala manipulación o porque lo cocinamos poquito y lo dejamos reposar a temperatura ambiente o porque mezclamos los ingredientes calientes con el huevo y lo dejamos ahí abandonado y eso hace que favorezca el posible crecimiento de aquellos microorganismos que pueda contener, que normalmente suele ser la salmonela. Así que ya sabéis, siempre que manipuléis huevos o que preparéis tortillas si os gustan poco cuajadas, mucha precaución a la hora de cocinar. Para preparar esta receta de frittata primero tenemos que precocinar los ingredientes que vamos a utilizar, vamos a llamarle como relleno. Uno de ellos, como os he dicho, es la patata. Aquí ya sabéis que siempre os digo que no os doy pesos porque quiero que utilicéis la patata entera porque si no el trozo que os sobre se os va a estropear. Así que elegir una patata que no sea muy grande para que podamos utilizarla entera y tampoco sea una cantidad exagerada. Así que primero la vamos, pelamos y la vamos a cortar en cuadraditos para llevarla a cocinar al microondas junto con el resto de los ingredientes. Así que primero hacemos rodajas y después cuadraditos, no muy grandes, porque cuanto más pequeñitos sean, más rápido se van a cocinar. Una vez que tenemos cortada la patatita, bueno pues la ponemos también en una fuente, en un recipiente que podamos llevar al microondas y vamos a reservarlo porque vamos a ir añadiendo también encima el resto de los ingredientes. Así que lo reservamos y vamos a por el pimiento que ya está también lavado y lo vamos a cortar en tiritas. En el pimiento verde acordaros que como son pimientos de freír no es necesario que quitemos estos nervios. Pensad que cuando los freís no os los vais, no vais a abrirlos para quitarlos. Normalmente se suelen quitar en los pimientos de asar porque a veces pueden dar cierto sabor un poco más amargo, pero ya que los tenemos abiertos pues podemos aprovechar también para quitar las pepitas que pueden tener pegadas. Los pimientos sabéis que son una buenísima fuente de vitamina C y de fibra por supuesto y además como en este caso los vamos a hacer en el microondas, pues van a tener una cocción cortita y vamos a mantener mucho mejor sus propiedades. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mezclar el pimiento con la patata porque como os he dicho antes vamos a llevar todo junto al microondas con un ingrediente más que va a ser la cebolla. Así que vamos a coger la cebolla y vamos a añadirle la mitad. La mitad de una cebolla va a ser cantidad más que suficiente para la frittata que vamos a preparar. Así que la vamos a cortar en juliana. La cebolla es una de las mejores fuentes de sustancias bioactivas que podemos añadir más fácilmente en la alimentación ya que podemos añadirla prácticamente en casi todas las recetas, sobre todo cuando las cocinamos y nos va a aportar también un sabor dulzón delicioso. Así que cortamos en juliana y mezclamos con el resto de los ingredientes. Bueno, hacemos lo mismo, separamos un poquito las láminas y vamos mezclando con el resto de los ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al microondas para que se cocine más o menos al vapor y si queréis darle un toquecito para que os quede más palatable primero vamos a añadirle también un poquito de aceite, ni siquiera una cuchara, un poquito menos para que nos dé esa palatabilidad ya que no lo vamos a freír lo vamos a cocinar como si fuese al vapor. Antes de llevar al microondas cubrimos con film transparente para hacer como si fuese un poco el vacío que se nos cocine al vapor y después os daré un truquito también si queréis darle pues un toque un poco más doradito. En el microondas lo vamos a tener aproximadamente unos 5 minutos y la temperatura o la potencia, máxima potencia que suele ser unos 850 vatios. Una vez transcurridos los 5 minutos del microondas ya tenemos la verdura perfectamente cocinada así que la vamos a reservar porque a la hora de hacer las fritatas no es igual que la tortilla, no vamos a mezclar los ingredientes en el mismo recipiente sino que vamos a batir primero los huevos, los echamos en la sartén y después colocaremos todas estas verduritas por encima así que de momento las reservo y vamos a comenzar con los huevos. Voy a utilizar 4 huevos, son 4 huevos de tamaño L, grandes. Si los vuestros son medianos o son pequeños podréis añadir por ejemplo uno más y así agrandar un poquito más la receta. Así que vamos echando los huevos. Retiro el cuenquito de los huevos y le vamos a añadir ahora los ingredientes que van a sazonar un poco esta fritatta. Vamos a añadir un cuarto de cucharadita de sal, ya que a la verdura no le hemos añadido sal vamos a darle más sabor a los huevos. Voy a añadir también un octavo de cucharadita de cúrcuma, de cúrcuma molida de cúrcuma en polvo. Os he dicho que quiero jugar un poco con los colores y a pesar de que el huevo ya tiene ese color anaranjado amarillento anaranjado vamos a potenciar un poco más ese color también con la cúrcuma y por supuesto que vamos a tratar de aprovechar todas sus propiedades. Añadiéndole además de la grasa que será el aceite y la grasa del huevo vamos a añadirle una pizca de pimienta que favorece la absorción también de la cúrcuma, de los principios activos de la cúrcuma. Bueno batimos el huevo con todos los ingredientes y una vez que lo tengamos o que mientras lo estamos batiendo vamos a calentar la sartén porque la tendremos que tener caliente. En este caso lo que intentamos es que se cuaje un poquito el huevo antes de comenzar a añadir el resto de los ingredientes para que nos hagan como si fuese una base como una camita en la sartén. Si tenéis una sartén con un buen antiadherente no es necesario que añadáis aceite sino vosotros que conoceréis vuestras sartenes y vuestro homenaje sabéis que se os pega un poquito bueno pues entonces añadirle también aceite a la base para evitar que se os pegue. Bueno habéis visto como ha aumentado o se ha potenciado ese color naranja con la cúrcuma. Este es un truquito que podéis utilizar muchas veces como si fuese un colorante natural. Así que vamos a añadir lo primero el huevo y vamos a empezar a cuajarlo como si hiciésemos una una tortilla de solo de huevo. Vamos a utilizar una espátula que nos ayude a mover un poquito ese huevo que se vaya cuajando por ejemplo así hacia el centro para conseguir que se nos vaya cuajando toda toda la base. Cuando veamos que los bordes empiezan a cuajar que ya nos van a sujetar el resto de los ingredientes es cuando vamos a añadir la patata la cebolla y el pimiento que tenemos aquí reservados. Cuando vemos que los bordes ya se empiezan a levantar ya se empiezan a cuajar vamos a bajar también el fuego para que se haga despacito y vamos añadiendo el resto de los ingredientes los que habíamos precocinado en el microondas. Si queréis que os queden más doraditos o que cojan un tono un poco más tostadito estos ingredientes las patatas, la zanahoria, la cebolla y el pimiento siempre podéis saltearlos un poquito en la misma sartén antes de echar el huevo y así bueno pues podemos darle ese toquecito que a veces de color que también nos suele gustar. Y ahora vamos a repartir una vez que lo echado vamos a colocarlo para que nos quede pues bien repartido por toda la base de la fritata. Cuando veamos que ya se está prácticamente cuajando vamos a colocarle la tapa para que se termine de cuajar la parte superior la parte de arriba y el fuego al mínimo vamos a tardar ya muy poquitos segundos. Cuando veamos que ya se nos ha cuajado prácticamente completa la tortilla ya podemos apagar el fuego y estará lista para servir. Bueno ya habéis visto qué aspecto más bonito tiene además de estar deliciosa la fritata de patata con pimiento y cebolla. Las fritatas son finitas y por eso son un poco difíciles de manipular por ejemplo para sacarlas de la sartén y como se deben consumir recién hechas bueno pues si tenéis una sartén más o menos bonita como estas que tengo yo pues las podéis sacar directamente a la mesa. Sabéis que podéis ver todo el menaje también que utilizo en los vídeos en mi página web. Así que espero que os haya gustado la receta, que la pongáis en práctica. Para los que vivís en España ya sé que tenemos muchas recetas de tortilla que son parecidas, bueno pues si tenéis otra posibilidad diferente para prepararla de esta manera. Así que espero al like. También por supuesto que no dejéis de suscribiros al canal. Podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!